Algo que no sepan de mí, que soy obsesiva con las manchas. Cualquier mancha. Si me mancho la ropa, soy obsesiva. Me tengo que ir de donde esté para limpiar mi mancha. O si veo una mancha en el tapete, no puedo pensar en otra cosa. Obsesiva, lo obsesiva, loca. Cuando veo una mancha me vuelvo loca y no puedo pensar en otra cosa más que en la mancha hasta que la desaparezco. Pero yo creo que todos tenemos una parte obsesiva compulsiva, ¿no? Nada. Ahora nada. Cuando estaba más chiquita coleccionaba Snoopies. Pero ahora ya no conecto. Nada. Soy alérgica a muchas cosas. Soy sumamente alérgica. A los ácaros, al polvo, a los cambios de temperatura drásticos, a... Ya dije ácaros. A los perros, a los gatos, a los caballos. Tengo muchas alergias. Masticar chicle. Esa es mi parte naca. Que todos también tenemos una parte naca. Aceptemos. Y yo mastico chicle. Y me gusta hacer, ¿sabes? Cuando lo rompes, que haces como la burbujita y la rompes así. Como de tamalera. Así del mercado. Mis mayores sueños. Pues yo creo que mi sueño es retirarme joven y viajar muchísimo y llevar a mi familia conmigo.